Yo creo que lo que más recuerdo es la exigencia, porque era una exigencia constante, era una exigencia con propósito y pienso que lo que más duro le da a uno en la vida laboral es acoplarse a la exigencia real. Entonces cuando uno ya viene con eso incorporado dentro de tu sistema de trabajo es muy provechoso como profesional y eso siempre va a resaltar frente a los demás trabajadores porque los de la Sergio siempre son los que llegan de primera, los que se van de últimas y eso de alguna forma u otra esa milla extra es la que digamos que siempre le da un poco más de luz a alguien sergista en un lugar de trabajo. Sin lugar a dudas los profesores, todos mis compañeros y recuerdo que las promociones mayores a la mía y las que venían después, podíamos estar muy en desacuerdo con todo como buenos filósofos, pero siempre estábamos de acuerdo con que amábamos nuestros profesores, su gran calidad humana, su capacidad de enseñar, su cultura tan universal, sus conocimientos tan vastos. El gran aporte que me dio la universidad fue cuando hice el proyecto de grado, creé una empresa y la universidad me dio la mano para la creación de mi empresa, me apoyó en absolutamente todo lo que necesitaba, ahorita como egresada me sigue apoyando, entonces ese ha sido como el aporte más grande que ha hecho la universidad por mí. Para mí ser sergista es un modo de ver la vida, es una forma de trabajar teniendo como lo decía antes las personas primero, pensando en que las posiciones van a cambiar, que no siempre vamos a estar todos de acuerdo, pero que siempre en las diferencias vamos a encontrar las causas de los problemas y vamos a encontrar soluciones que puedan responder realmente a las necesidades de las personas. Creo que ser sergista es ante todo ser persona y ser integral. Nosotros como sergistas estamos más enfocados a ser emprendedores, somos personas que estamos más preparados para adaptarnos a situaciones donde nosotros mismos vamos a crear nuestra empresa y nuestro futuro. Yo la verdad desde que entré, por fortuna esas personas que nos dieron clase o esos docentes que tuvimos, como que me inculcaron esa pasión por el periodismo y demás, porque esto definitivamente es una profesión más que un trabajo, es una profesión y la verdad pienso que no todos estamos hechos para eso, ¿no? Ser sergista es ser un luchador apasionado por las ideas propias, por los sueños y por demostrar que uno es capaz de hacer lo que uno siempre ha querido hacer. Al ingeniero electrónico de nuestra universidad se le permite, se le brinda las herramientas para que sea capaz de resolver problemas a partir del diseño y a partir de crear prototipos que permitan solucionar problemas que puedan incurrir en la sociedad. Lo importante de entender que el ser humano es el centro de todas las cosas que nosotros hacemos. Cuando uno entiende que en el centro siempre está la dignidad de la persona, uno puede tomar las decisiones, actuar, llevar proyectos a cabo y siempre teniendo en cuenta esa premisa para poder llevar todo con éxito. Yo soy sergista. 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 Gracias por ver el video.